Nos encontramos en esta mañana con Julián Aynora, Presidente del Consejo Deliberante, para conocer sobre los temas que se trataron en la última sección del Consejo Deliberante. Julián, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Hola Gastón, buen día. Bueno, un gusto saludarte y saludar a los televidentes de Canal 6. Estamos en esta mañana trabajando acá en el Consejo Deliberante, como bien lo decían ustedes en la presentación. Este cuerpo tuvo sesión ordinaria la semana pasada, el día martes 23 de marzo, fueron varios puntos los que fueron tratados, un orden del día interesante, bastante extenso. Y como yo he dicho también en otras oportunidades que hemos hablado, muchos temas que tienen que ver con la concreción o el comienzo de la concreción de inquietudes que tienen los vecinos y que realmente son muy importantes para su vida personal, a su vida familiar, con lo cual quizás parecerán temas meramente administrativos, pero a nosotros nos llena de alegría contarles, por ejemplo, que en la última sesión se pudieron aprobar tres extensiones a la red de gas natural, que va a beneficiar a un número importante de vecinos, una modificación a la ordenanza de cordón cuneta que hará posible que la calle Charras, entre Neuquén y Robador, en el momento que las obras de cordón cuneta que ejecuta la cooperativa eléctrica, lleguen a esa etapa, que es la 102, esa cuadra se pueda sumar también y pueda acceder a un servicio que es muy necesario, que todos los vecinos que viven en calle de tierra lo saben, como es el cordón cuneta, también escrituraciones, que es un tema muy importante y que todo lo que tiene que ver con la escrituración social pasa siempre por este consejo. Así que realmente fue, como te decía, un orden del día extenso, en el que hubo cuestiones importantes para los vecinos, que también hubo un debate político importante, como suele haber en la mayoría de las sesiones, y también teniendo en cuenta la fecha en que se desarrolló la sesión, los dos bloques de concejales hicieron un homenaje, que lo habíamos acordado previamente en la reunión de la comisión, un homenaje con motivo del Día de la Memoria por la Verdad de la Justicia, que se conmemoraba a las horas siguientes del Día de la Sesión. Julián, ¿alguno de los temas que quedaron por ahí pendientes para tratarse en la próxima sección? Bueno, ya estamos trabajando en las reuniones de comisiones, que son las reuniones internas que celebra cada semana el cuerpo de concejales previo a la sesión. Estamos con varios puntos importantes también, quizás no es mucho lo que te puedo adelantar ahora porque faltan varias reuniones, pero sí a título de adelanto, porque fue un tema que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. La semana que viene, en el marco de las reuniones internas, vamos a invitar a que se presente en esta reunión y que dialogue con nosotros un ciudadano que se llama Federico Ortiz, que ingresó a un proyecto en el cual propone que el nuevo Puente Valentín Vergara lleve el nombre de uno de nuestros héroes de Malvinas, que es Walter Almirón. Teniendo en cuenta, y sabemos que parte de los veteranos de Malvinas están apoyando esa iniciativa. Bueno, son varias las cosas que hay que charlar con ellos, porque bueno, hoy por hoy la ordenanza que está vigente actualmente en materia de nombres de espacios y de sitios públicos establece que no puede haber repetición de nombres, ya hay una calle en Salto que lleva el nombre de Walter, que como todos sabemos, ofrendó su vida en el Crucero General Belgrano, con lo cual seguramente habrá que trabajar en otras alternativas para hacer el homenaje permanente que Salto le tiene que rendir a Walter Almirón. Pero estamos con muchas ganas de que tanto Federico como los veteranos que puedan venir a reunirse con nosotros ese día, nos cuenten la finalidad del proyecto, de la iniciativa y que entre todos busquemos la mejor solución. Bueno, ese va a ser uno de los puntos que vamos a abordar seguramente la semana que viene y que trataremos de preparar para la próxima sesión. Perfecto, Julián, nosotros te agradecemos este espacio, este tiempo. ¿Quedó algo que te gustaría agregar? No, decirle a los vecinos que tratamos de hacer todos los días que este Consejo sea de puertas abiertas. A nosotros nos tocó asumir la gestión, la presidencia del Consejo en diciembre del 2019, cuando más o menos nos habíamos puesto en marcha y comenzando a conocer la cuestión reglamentaria, administrativa, la forma de trabajo del Consejo, llegó el aislamiento social preventivo y obligatorio, en parte del año tuvimos que trabajar en la virtualidad, parte en una presencialidad reducida, como les pasó a todos, en todos los rubros, esto no es ninguna novedad. Pero sin prejuicio de eso, decirle a la gente que cada vez que tenga una inquietud, que cada vez que necesite ya sea algún trámite, alguna gestión, o saber en qué estamos trabajando acá, se pueden acercar, el Consejo funciona con personal de la Secretaría todos los días hábiles de 7 a 1 de la tarde, siempre hay en diferentes horarios concejales de ambos bloques y para nosotros es muy importante saber la opinión de los vecinos, no solo con quienes tenemos relación por nuestras actividades o quienes conocemos, porque realmente todas las ordenanzas y las normas que se dicten de acá tienen que ver con que se trate de vivir un poco mejor lo que se vive, por eso para mí siempre la opinión de los vecinos es válida y es bien recibida, así que tratamos de que en la medida de lo posible y respetando la situación sanitaria que tenemos, sea un espacio de puertas abiertas y democrático. Julián, muchísimas gracias por recibirnos, un gusto venir a charlar con vos y siempre somos muy bien recibidos. Gracias a ustedes por el espacio.